Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de base de datos con PostgreSQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net bien, entonces en el video pasado habíamos comenzado a trabajar con la parte de los dominios y habíamos visto acá como creamos una cadena corta, una cadena media y luego creamos los campos con los respectivos dominios el nombre cadena corta y el correo cadena media ok, entonces vamos a seguir viendo acá los dominios y vamos a ver la cláusula Check vamos a irnos acá a la parte del SQL y suponte que nos vamos a crear un dominio create domain vamos a llamarlo sexo as char 1 cuyo valor por defecto va a ser m default m ok, puede ser f también vamos a darle acá que ejecute el query allí ejecutó el query vamos a modificar nuestra tabla en propiedades vamos a añadirle una nueva columna que vamos a llamar sexo y va a ser de tipo sexo aquí le damos ok ok y ahora cuando vayamos a visualizar la data él debería rellenar los campos que ya están creados con m vamos a ver aquí los tenemos claro, tú puedes cambiarlo aquí f mayúscula y Liliana f mayúscula también una cosa es que los valores estén por defecto y otra cosa es que acepte solamente o m o f eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación vamos a ver cómo se crea un dominio pero restringido en unos valores por ejemplo el sexo en m y f vámonos otra vez acá al sql create domain vamos a llamarlo tipo guión bajo sexo as char 1 y acá viene la verificación b check abro paréntesis y le digo value in entre paréntesis vamos a cerrar aquí también junto y coma aquí dentro comiditas sencillas coma comiditas sencillas y colocamos m mayúscula o f entonces este otro dominio que se llama tipo sexo vamos entonces a ejecutar y tenemos que el query funcionó sin problemas nos creamos otro campo acá en columnas añadimos sexo 2 tipo de dato tipo sexo le doy ok y ok y ya sexo 2 queda con tipo sexo como dominio vamos a visualizar view data y aquí tenemos ve que en esta ocasión él no relleno si es m o si es f lo dejo vacío pero yo lo puedo editar vamos a colocarle aquí m él lo acepta pero a milena vamos a colocarle x y le vamos a dar guardar y me dice que hay un error el valor el valor para el dominio tipo sexo viola la restricción check tipo sexo check entonces le damos acá aceptar y a milena le colocamos f acá guardamos y ahora nos da error igualmente vamos a darle a pedro y a liliana ya sabemos entonces que cuando intentamos colocar un valor distinto a m o f nos va a dar un error otro ejemplo puede ser el siguiente create domain y vamos a llamarlo así dentro de comillas dobles otro tipo sexo así as char 1 pero ahora en esta ocasión vamos a colocarle como default m también vamos a decirle not null no puede estar vacío y el check que es importantísimo value in paréntesis paréntesis comillita comillita coma comillita comillita y luego aquí adentro m y f ejecutamos y lo tenemos cerramos aquí modificamos la tabla aquí en columnas y añadimos el campo sexo 3 tipo de dato otro tipo sexo le damos ok y ok vamos a visualizar y nota que el colocó por defecto mm mm que va a pasar mira este jefe el lo va a tomar sin ningún problema vamos a darle cancelar aquí guardar y este también es jefe lo guarda sin ningún problema pero si yo le coloco aquí alguno de ellos los dejo en blanco es decir no coloco ni m ni f y le doy a guardar salta el error ¿eh? error el dominio otro tipo sexo no permite valores null ¿eh? entonces esto es importantísimo a la hora de hacer nuestras validaciones de los campos ve que se hacen a nivel de base de datos y no a nivel de programación por último vamos a crearnos un dominio entero aquí tenemos que refrescar para ver los demás dominios nos vamos a crear un dominio de tipo entero y le digo as integer le voy a colocar como valor default uno y le voy a hacer un check también de que el valor tiene que ser mayor que cero y ese va a ser mi dominio le doy a ejecutar el query lo tenemos listo me creo un nuevo campo añadimos número entero tipo de dato aquí lo tengo entero le doy ok y ok aquí vamos a ver la data y el por lo general debería colocar uno exactamente pero yo aquí pudiera colocar 5 8 25 le doy a guardar y no hay ningún problema pero si a este 1 yo le coloco acá en la edición le coloco 0 y le doy a guardar error un error ha ocurrido error el valor para el dominio entero viola la restricción check entero guión bajo check ok entonces aquí esto no lo va a aceptar vamos entonces a colocarle 1 y estamos listos entonces espero cibernauta que te haya quedado claro como se utilizan los dominios vamos a refrescar aquí para ver los 6 dominios entre este video número 9 y el video 10 este que estamos realizando y bueno te espero para el video número 11 y así continuaremos con nuestro curso de base de datos con PostgreSQL un abrazo y hasta entonces deschiliares sins no no escargo á y tam no lo o lo no sino es pero lo